Me desespero, sin ti me muero, de que te miasco, de que te miasco, me desespero, me desespero, sin ti me muero, de que te miasco, me desespero, me desespero, me desespero, me desespero, como las rosas del circo, en el desierto, así está mi corazón, si no te siento en mi, tu amor, me desespero, sin ti me muero, sin ti me muero, de que te miasco, me desespero, me desespero, sin ti me muero, sin ti me muero, sin ti me muero, de que te miasco, me desespero, 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 me desesper Jesús, Jesús, si no te sientas en mí puedo morir, Jesús, Jesús, si no te sientas en mí puedo morir. Aleluya, Jesús, si no te sientas en mí puedo morir. Si tú no estás en mí puedo morir, Jesús, si no te sientas en mí puedo morir, Jesús, si no te sientas en mí puedo morir. Sin ti me muero, sentirte en mí es como tocar el cerdo. Cuando me siento, mi alma tú vas a vibrar, eres mi aliento, mis ojos lloran sin pensar. Cuando me siento, mi alma tú vas a vibrar, eres mi aliento, Jesús, Jesús. Cuando me siento, mi alma tú vas a vibrar, eres mi aliento, mis ojos lloran sin pensar. Cuando me siento, mi alma tú vas a vibrar, eres mi aliento, mis ojos lloran sin pensar. Si no te sientas en mí puedo morir, Jesús, 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 si no te sientas en mí puedo morir. Cuando me siento, mi alma tú vas a vibrar, eres mi aliento, mis ojos lloran sin pensar. Sin ti me muero, sin ti me pierdo, para el Señor.